El tramo final de Clix lo dedicamos a un tipo de moneda digital cuyas técnicas de cifrado se utilizan para regular la generación de unidades de esta moneda. Y así se verifica la transferencia de fondos sin la intervención de un banco central. Ahí está la clave. ¿Les agrada a los gobiernos? Probablemente no. Hernán Romero del periódico La Voz Libre de España salió a ver si podía usar bitcoins en Madrid. Hola Guillermo, desde la zona más tradicional de Madrid les voy a hablar de algo muy innovador, bitcoin. Me encuentro en el distrito de Salamanca, uno de los barrios de mayor nivel de vida de Europa, además de ser la zona de compras de lujo de Madrid. Las marcas más caras, las últimas tendencias se pueden apreciar aquí. Pero el barrio de Salamanca también tiene su historia y tradición. En la calle Serrano, en concreto, se fundó hace más de 100 años el periódico ABC, el más antiguo de Madrid. Aunque hoy las cosas han cambiado. Lo que antes eran las oficinas del ABC ahora es un centro comercial y además ha sido elegido para estrenar el nuevo sistema de pago, bitcoin. Se trata de la moneda virtual, segura y descentralizada que triunfa en internet, que como el euro o el dólar estadounidense sirve para intercambiar bienes y servicios. A finales de 2014, un bitcoin equivale a casi 400 dólares estadounidenses y con más de 14 millones de bitcoins en circulación, tendrían una capitalización de mercado de más de 5.000 millones de dólares. A partir de ahora, es posible utilizar la moneda en más de 20 establecimientos de este barrio de Madrid. Desde comprarse ropa en la calle Serrano o tomarse un café o un refresco en la muy transitada María de Molina, hasta alojarse en uno de los hoteles boutique en San Lustiano Lozaga. Yo mismo me fui a un café ayer por la noche para comprobar el funcionamiento de esta moneda virtual. Lo único que necesité fue mi smartphone y, claro está, algo de dinero para transferirlo a mi monedero virtual a través de un cajero automático designado. Para pagar, solicité un código QR que la cámara del smartphone escaneó y automáticamente hice la transacción, sin ningún tipo de intermediario. Es sencillo, rápido y seguro. Desde Madrid, esto es todo por hoy. Guillermo, volvemos contigo. Gracias Hernán, no solo un buen reporte, sino también un buen gasto. Se nos acabó el tiempo por hoy. Estamos en facebook.com barra cliccnn. Yo soy Guillermo Arduino y espero verlos en la próxima. Chao.